Fernando Pino Solanas, quien murió esta madrugada en París, a los 84 años tras haberse contagiado de coronavirus, deja un legado caracterizado por su vida de militancia que desplegó a través de su apasionada acción política y su obra artística con contenido social. Sus ideas marcaron su actuación pública, tanto como cineasta, donde destacó con una decena de exitosas películas con fuerte contenido social hasta su participación en política. Pino fue un actor clave en la creación de varios espacios de centro-izquierda que lo llevaron a ocupar varios cargos como diputado, senador nacional o embajador ante la UNESCO, su último rol como servidor público. Comenzó a plasmar sus ideas políticas a través de su obra cinematográfica a comienzos de la década del 60. En 1969 fundó el grupo Cine Liberación, una corriente de realizadores que sirvió como base de resistencia a la dictadura, promoviendo un circuito alternativo de difusión de sus producciones. Es este mismo grupo de Cine Liberación el que es convocado por Juan Domingo Perón en el exilio en Madrid para realizar sus dos testimonios fílmicos, la revolución justicialista y actualización doctrinaria para la toma del poder. En 1975 presenta Los Hijos de Fierro y ante las amenazas de muerte y un intento de secuestro, parte al exilio, radicándose en Francia, donde realiza en 1980 el documental La Mirada de los Otros. Desde el exterior estuvo activamente involucrado en la defensa de los derechos humanos y denunció la dictadura militar a nivel internacional. Con el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983 regresa al país y filma Tango, el exilio de Gardel, y luego en 1988 Sur, ambas premiadas en los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Al resumir sus ideas políticas, Solanas explicaba que fundó Proyecto Sur para profundizar una propuesta política, económica, social y cultural para el país. Ubicamos el respeto a la condición humana sobre cualquier otra consideración, proclamando como principios básicos la defensa del ambiente y la propiedad pública de nuestros recursos naturales, como condición para alcanzar una auténtica justicia social y garantizar la soberanía nacional. A principios de octubre visitó al Papa Francisco en el Vaticano y días después, el 21, comunicaba por redes sociales que estaba internado por coronavirus en terapia intensiva y que seguía resistiendo. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche tiene un pequeño descanso. pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. ¡Será ley! ¡Gracias! Gracias.